Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Hoy estamos con Antonio Gallardo. Antonio Gallardo que tiene algo muy especial para su familia. Ha tenido una invitación en el Bar Carbonato, donde está parte de la familia y muchos amigos que han querido estar en este día con él. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un agradecimiento que quería tener con esta persona que parece que un día te ayudaron o no. ¿Tú? Hombre, la verdad es que sí. Agradecerle más que nada a ellos y a toda mi familia que ha sido. Los que han estado ahí desde el día que me pasó, el día 30 de diciembre, que me pasó lo de la muerte súdita, pues la verdad, en agradecimiento. Quería estar junto hoy, que yo creo que ya es bastante importante, porque ya me encuentro bastante mejor. Y nada, y darle uso a la gracia al cuerpo médico y a todas las personas que estuvieron en este momento. ¿Cómo recuerda ese día, Antonio? ¿Qué te pasó? No recuerdo, no recuerdo nada. Yo no... Realmente ni recuerdo... Ni recuerdo ese día, ni recuerdo dos días anteriores. Digamos, ni tres días después tampoco. No recuerdo nada. ¿Y cómo ha estado ahora? ¿Está bien? Hombre, la verdad es que ahora mismo estoy bastante bien, estoy recuperándome bien. Y, en fin, estoy haciendo todo lo que me dicen los médicos y ya sabes. Lo que te dicen ellos son los que, digamos, al pie de la letra, estoy andando, estoy preparándome y la verdad es que estoy bastante bien. Antonio, ¿se puede decir que han nacido ya dos veces o no? Bueno, nacé como nacemos, la verdad es que sí, porque esta vez ha sido un tema bastante delicado y, bueno, los mismos médicos me lo dijeron allí en Jerez. Ha sido un tema que es muy difícil de recuperar a la persona y, en este caso, me ha pasado quizás porque, a lo mejor, yo estaba haciendo deporte antes, yo me llamaba, sí, no sé, lo cierto, lo fío, que estuve 19 minutos en paro y que hoy estoy aquí. Lo más importante en la vida es la salud, ¿verdad, Antonio? Hombre, si no hay salud no hay nada, eso está claro. Todo lo que digan que sí es dinero, que sea, nada, es mentira. Si no hay salud, no hay, si tú estás malo, ¿para qué quieres dinero? Y la verdad es que lo más importante ahora mismo es la salud. ¿Contento con todas las personas que te acompañan aquí en este bar de arco, o no? Hombre, la verdad que sí, tengo prácticamente todas mis familias aquí y, ¿qué más? ¿Qué más le puedes pedir? Claro que sí. Tengo mis hermanos, mis sobrinos, mi mujer y mis tíos, pues, imagínate, ya, ¿qué más le vas a pedir? Y, por la parte, los amigos y las personas que estuvieron aquí, digamos, echando, ayudando en ese momento. Cuando pasan estas cosas, Antonio, ¿se ve de otra manera la vida? ¿Se ve todo, de otra manera? Hombre, la vida se ve de otra manera, pues, claro que sí, porque te vas dando cuenta que todo lo que hay no vale para nada. Y lo más importante es la vida, eso es que está claro. Y por eso te vas dando cuenta de que el día a día las familias es lo que te debe de unirte y es lo que te van a apoyar. Después no hay nada. Entonces, te vas y hasta luego no te acuerdas de nada. De momento no tienes ganas de negocio, ¿verdad, Antonio? Negocio yo ya terminé. Yo ya creo que ya los negocios para mí pasaron. Bueno, ya, ahora mismo voy a intentar de, a ver si ya me dan la soluta, y cuando me den la soluta, pues, se acabó. Voy a intentar disfrutar todo lo que pueda, en que te voy a decir una cosa, yo he disfrutado a mi forma, a mi manera de disfrutar, pero que bueno, que voy a intentar disfrutar en que esté andando, como puedes decir, y nada más. Y darle las gracias de nuevo al personal, y nada más, y a ti, por supuesto, por estar aquí. Muchas gracias. ¿Y el Arco Club de Fútbol qué es? ¿Cómo lo ves? Uf, el Arco lo veo complicado, pero bueno, el Arco hasta va a salvar, lo tengo claro. Y lo que hace falta es que otro mundo apoye el tema, y nada, y verá cómo se desarra y al año que viene entrenar a otra gente para coger el equipo, y no pasa nada. Antonio, muchas gracias. Enhorabuena y felicidades por lo que haces aquí, y por estar como está, que te recupere. Vale. Muchas gracias. Gracias.